¡Gracias! ¡Gracias! Y siempre pierden los que menos tienen para ganar Niégate a ser un instrumento, el mundo te lo agradecerá Insumisión, rompe con la tradición Insumisión, desobediencia contra imposición Insumisión, contra consiglos de opresión Insumisión, simplemente di que no No, no voy, no voy ni de coña No, no voy, no voy ni de coña Niégate a ser un instrumento, niégate a ser un instrumento Niégate a ser un instrumento, niégate a ser un instrumento ¡Gracias! ¡Gracias!